Mi amigo, que ya quieres vivir en la cima de la montaña, que siempre he soñado tener una cazota, pero cazota es cazota, mira la belleza que te tengo aquí en Monacre, en la bella y hermosa ciudad de Corona, pero arriba en las montañas, mira que vista, toda la ciudad, mira que panorama. Esto es lo que vas a ver tú por las mañanas cuando te levantes a ver el cafecito, mira que propiedad tan hermosa, así te la habías soñado, pues así te la tengo. Esta bella casa tiene cuatro recámaras, tiene tres baños, está completamente remodelada. Lista para disfrutar, te vas a sentir muy orgulloso y vas a sacar pecho y vas a decir, esta sí es mi casa, con todo orgullo, con todo el lujo. Aquí todo es nuevo, todo, piso, pintura, cocina, baños, puertas. Mira que cocina tan moderna, tan elegante, tan bonita. Si te la soñabas, pues así la vas a tener. Mira que belleza. Mira que family room tan rico. Mira que casa tan espectacular. Todos los baños están arreglados. Dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información.